Bienvenidos y buenas tardes, vamos con las noticias que es lo último en Cochabamba Se detectó a un policía que cometía irregularidades Es un cabo que trabajaba en detención de droga Fue sorprendido cuando sustraía una maleta con 10.000 pesos argentinos De una pasajera que iba de Cochabamba a Santa Cruz El oficial fue denunciado por una de las policías que al darte cuenta Denunció el hecho a un superior Y ahora el cabo está detenido en celdas policiales por el delito de sustracción Y en cualquier momento llega la selección argentina a Santa Cruz de la Sierra Además de la delegación que por cierto estará encabezada por el conductor de televisión Marcelo Tinelli Quien además es vicepresidente de San Lorenzo Tinelli es presentador, empresario, periodista deportivo, dirigente deportivo y productor argentino Es actualmente vicepresidente del club atlético San Lorenzo de Almagro Fue vicepresidente de la Asociación de Fútbol Argentino Y a su vez candidato a presidente de la AFA La selección argentina se quedará hasta el martes en el Hotel San A las 12 en punto, día del partido, en un vuelo privado Se trasladarán a La Paz Donde el cuerpo técnico y la selección del vecino país Abordarán un bus que los va a conducir al estadio Hernando Cires Para enfrentar a la selección boliviana El partido es mañana en La Paz El tema que ha alarmado al mundo es que la moneda de oro más grande ha sido robada a la madrugada de este lunes en un museo de Berlín La policía ha confirmado la desaparición de la pieza de 100 kilos de peso, 53 centímetros de diámetro y 3 de grosor Los especialistas calculan que su peso en oro puro tiene un valor de 3.74 millones de euros Es una moneda de un millón de dólares canadienses Aunque su valor real es más alto Fue asociada por la real casa de la moneda canadiense en el año 2007 Y entró en el libro Guinness de los récords como la mayor moneda de oro del mundo Y fue roba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!